Vuelve, vuelve a mi corazón Esperando te estoy frustrada Encuentro salida No sientes Solo orar por ti Él sabe que es así Quiere llenarse de ti Si estoy sufriendo Solo pensar que no estás en mí Voy adelante en un camino a algún lado Y ya estoy cansado de que sea así Te he engañado tantas veces Pero vuelve Sé que tienes razón Hoy te pido perdón Quiero entregarte mi vida Entrega Me tienes llorando el honor De entender que tu amor Jura todas las heridas Tantas veces estoy sufriendo Pero solo pensar que no estás en mí Voy adelante en un camino a ningún lado Y ya estoy cansado de que sea así Te he engañado tantas veces Estoy sufriendo Porque cuántas veces soy tu voz Preguntando si te amaba Y yo fingiendo Respondí que no sabes bien Que te quiero Que te quiero cuando a nadie fui un cielo Ven no entender tu amor Ven no escuchar tu voz Ven no acercarme a vos Que te quiero cuando a nadie falla Que te quiero cuando a nadie falla Y yo fingiendo 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 Oh, sí, no me tengo te amo, te amo Oh, sí, oh, sí, me tengo te amo Oh, sí No me tengo te amo Oh, sí, me tengo te amo